Yucatán, México. Tierra del jaguar. Tierra de los cenotes. Tierra maya. Esta es la historia de una maravilla del mundo como nunca antes la has visto. Acompáñame y descubre los secretos que guarda la arquitectura de esta antigua ciudad. ¿Qué hay dentro de la pirámide de Kugulcán? ¿Cómo crece la serpiente emplumada? ¿Cómo eran los sacrificios humanos que los mayas ofrecían en el cenote sagrado? ¿Cómo era Chichen Itzá? Esta ciudad, localizada en una planicia al norte de la península de Yucatán, que aún se utilizaba como centro de peregrinaje cuando llegaron por primera vez los españoles, vio su mayor auge entre los siglos IX y XII d.C. A diferencia de Teotihuacán y de otras ciudades en el centro de México, las ciudades mayas no eran formalmente planificadas y se expandían orgánicamente. La mayoría de las ciudades mayas mostró una tendencia a crecer hacia el exterior desde el centro y hacia arriba a medida que nuevas estructuras se superponían a las anteriores. La idea de pirámide nació como necesidad de elevarse y ver por encima del enorme mar de selva que hay en esta zona. Sin embargo, con el tiempo la pirámide pasó a ser un objeto de culto y de rituales, parte de la cosmovisión de los mayas. Actualmente los edificios mayas presentan una apariencia gris por la piedra que las compone, pero en su tiempo se cubrieron con colores vivos. El rojo fue el color preferido para los templos, las pirámides y edificios de carácter religioso, pero también utilizaban el ocre, el verde, el negro y especialmente el blanco para edificios de carácter civil. El azul era el color de los dioses. En los sacrificios humanos los mayas cubrían a las víctimas de este color. El pigmento azul era muy fácil de fabricar pues lo obtenían del añil, una planta copiosa en la región. Pero causó una gran impresión en los europeos que obtenían su pigmento de lapislázuli, un mineral extremadamente raro y difícil de elaborar. Por eso el azul se utilizaba muy poco en las pinturas europeas de aquella época, mientras que en la Nueva España era un color muy abundante. Iniciamos el recorrido de Chichen Itza en la Gran Plaza Norte, probablemente la parte más antigua de la ciudad que forma una relación importante entre sus edificios. Los mayas no dejaban crecer árboles en los recintos importantes de sus ciudades, puesto que estamos en medio de una inmensa selva, donde la naturaleza es agresiva y puede poco a poco acabar con la arquitectura. Al ingresar en la plaza la primera edificación que encontramos es el Gran Juego de Pelota. El juego de pelota fue un deporte que fue jugado por los pueblos prehispánicos de Mesoamérica. Las reglas del juego no se conocen con precisión, pero se sabe que tenía una connotación religiosa importante y que los jugadores eran sacrificados. El Gran Juego de Pelota de Chichen Itza es la cancha de juego más grande de Mesoamérica, midiendo 120 por 30 metros. Aunque lo más importante para el juego no era el tamaño de la cancha, sino su forma. La forma de la cancha era tan importante que se mantuvo igual durante cientos de años. Esta forma básica consistía en muros de mampostería que definían un recinto rectangular de juego que terminaba en zonas de anotación a ambos lados de su eje. La planta se asemeja a una letra I mayúscula. Las estructuras laterales que encierran el recinto a menudo incorporaban un talud inclinado, creando superficies desde las cuales la pelota de hule podía rebotar o rodar. En algunos casos, otras estructuras comparten los muros del juego de pelota. En el caso del Gran Juego de Pelota de Chichen Itza, el Templo Norte utiliza parte de la pared final del juego de pelota como su plataforma, lo cual permite al público de élite vistas privilegiadas de la cancha de juego. La zona de anotación la conforman dos anillos de piedra con imágenes de serpientes emplumadas entrelazadas, en los cuales los jugadores intentaban meter la pelota pegándole con los huesos, es decir, con los codos, los hombros, las caderas y las rodillas. Debajo, las banquetas en el talud tienen relieves de escenas de sacrificios de jugadores. Es probable que las escenas representadas se refieran a hechos mitológicos o históricos relacionados con los gobernantes de Chichen Itza. En la parte trasera de los muros hay escalinatas que permitían a los espectadores ascender a la parte de arriba para presenciar el juego. Sobrepuesto al lado oriental se encuentra el Templo de los Jaguares y Escudos. En su parte superior, dos columnas con forma de serpiente emplumada sostienen un templete. Este templo tiene habitaciones a diferentes niveles y en sus paredes interiores, procesiones y escenas de batallas ofrecen vivas imágenes de la historia de Chichen Itza. En la habitación inferior hay un trono con forma de jaguar. A un costado del gran juego de pelotas se situó el Tsompantli, una plataforma completamente rodeada por frisos con relieves de cráneos que revelan la función que tenía este edificio. Se puede aún distinguir en algunas partes el color rojo que originalmente cubría la superficie de la plataforma. Esta construcción consistía en exhibir los cráneos descarnados de los enemigos y prisioneros sacrificados. Conocemos la función que tenía este tipo de edificios porque algunos estaban todavía en uso en varias partes de México a la llegada de los españoles. Los cráneos aquí se mostraban ensartados verticalmente uno encima del otro. La finalidad de esta impresionante costumbre era conmemorar los grandes actos de guerra, así como atemorizar a los vecinos y posibles súbditos rebeldes. A pocos metros del Tsompantli está la plataforma de las águilas y jaguares. Es rectangular con cuatro escalinatas y guarda estrecha semejanza con otras plataformas situadas en los ejes centrales de las plazas que formaron la gran ciudad, como la plataforma de Venus que se encuentra justo en el centro de la plaza. Probablemente todas las plataformas de la ciudad servían para efectuar danzas y actos teatrales relacionados con grandes ceremonias. En las balaustradas hay serpientes emplumadas ascendentes y en los tableros se observan representaciones de águilas y jaguares que sostienen corazones. La plataforma de Venus es muy parecida a la anterior. Es cuadrangular con escalinatas en sus cuatro lados y balaustradas que rematan en cabezas de serpiente. Los tableros decorados muestran cuerpos de serpientes emplumadas entre peces. Hay representaciones de seres míticos, mezcla de jaguar, águila y serpiente, con algunos rasgos humanos que se han interpretado como representación del planeta Venus. La plataforma de Venus guarda estrecha relación con el castillo y el camino al cenote sagrado. El templo de Kukulcán es la mayor construcción que domina la ciudad de Chichen Itza con una altura de 30 metros. Muestra una decoración austera además de las enormes serpientes emplumadas de las balaustradas y de las columnas en la parte superior. De ellas el templo recibe el nombre de Kukulcán, que significa serpiente emplumada en lengua maya. Su forma es muy interesante porque tiene una planta perfectamente cuadrada y una escalinata en cada uno de sus cuatro lados. Algo no muy común en las pirámides mexicanas, que suelen ser frontales y tener una sola escalinata en su lado principal. Por lo tanto, la forma de la pirámide te obliga a rodearla, te obliga a caminar y observarla desde distintos puntos de vista. Esta configuración se debe a su ubicación dentro de una plaza. Al igual que las plataformas, es un objeto arquitectónico colocado a la mitad de un recinto urbano. Por lo tanto, es perfectamente simétrica desde donde se observe. Aunque es pequeña, no es muy alta. Es muy imponente. Porque la arquitectura mesoamericana hace un juego con el cielo y con los horizontes. Entonces tú sientes el cielo muy cerca cuando lo ves. El templo de Kukulcán, también conocido como el castillo, demuestra los avanzados conocimientos de astronomía, geometría, matemáticas y acústica que poseían los mayas. Para entender la fachada de este edificio necesitamos conocer el calendario maya. Al ser una sociedad agrícola, para los mayas eran importantes las estaciones del año, por lo que se utilizaba un calendario solar llamado Haab, logrado con la observación de la trayectoria del sol y las estrellas. El Haab se compone de 18 meses de 20 días cada uno, y 5 días adicionales considerados como nefastos, en los que era mejor no levantarse, pues los espíritus malignos rondaban. De este modo, un año del calendario maya se conforma de 365 días. Era tan exacto el calendario maya que tenía la misma cantidad de días que el calendario de los romanos que usamos hoy. El templo de Kukulcán tiene 4 escalinatas, cada una con 91 escalones. Esto suma 364, y si se considera esta pequeña plataforma en la base del templo, suma 365, que representan los días del Haab. Además del Haab, los mayas utilizaban un segundo calendario llamado Tolkien, que representaba un ciclo sagrado de 260 días. Ambos calendarios estaban fusionados en esta rueda calendárica, en la que la combinación de ambos dan lugar a 18,980 días únicos, equivalentes a 52 años. Lo cual quiere decir que cada 52 ciclos del calendario Haab, comienza a repetirse la combinación de ambos calendarios, y se consideraba como el equivalente a un nuevo siglo. Los números mencionados, 18, 20, 5 y 52, pueden descifrarse en la pirámide de Kukulcán. El templo tiene 9 basamentos. Si se observa de frente cualquiera de las fachadas, al tener al centro la escalinata, se puede multiplicar por 2 el número de basamentos, dando como resultado el número 18, correspondiendo a los 18 meses en el Haab. En el templete superior existían 5 almenas en cada fachada. Estas representaban los 5 días nefastos del año, y si sumas todos, dan 20 como resultado. Que son los días que tiene cada mes. En el peralte de cada basamento se puede observar en bajo relieve 3 paneles, y 2 en el basamento superior. Si lo sumas todos, te da un total de 26, que al sumarlos con los 26 del lado opuesto de la escalinata te dan 52, que representan los 52 ciclos del Haab en la rueda calendárica. Todos los años ocurre un fenómeno espectacular en esta pirámide. Como puedes observar, los edificios del complejo no están alineados con los puntos cardinales, sino que están orientados con una inclinación aproximada de 20 grados con respecto al norte. Esto provoca que al atardecer de cada equinoccio, el sol proyecte un espectacular juego de luz y sombra. Aquí tenemos la pirámide de Kukulcán, justamente en esta parte, en esta parte de aquí es donde una vez al año, cuando el sol está en el cénit, en la parte más alta, es donde se proyecta la cola de la serpiente que tenemos aquí. Kukulcán, la serpiente emplumada, fue una divinidad presente en la mitología de muchos de los pueblos prehispánicos de Mesoamérica. En los equinoccios de marzo y septiembre se puede observar el fenómeno en todo su esplendor. Cuando el sol pega en los nueve basamentos y estos a la vez proyectan en la balaustrada su sombra con la forma del cuerpo de la serpiente, que parece descender del templo con dirección hacia el cenote sagrado. Hoy no es el equinoccio, pero estamos muy cerca, entonces pueden ver ustedes como el cuerpo de la serpiente, hoy se ve más o menos como está creciendo el cuerpo de la serpiente, es proyectado por el sol, desde aquí hasta arriba, hasta la parte de hasta arriba. Es impresionante. Es impresionante que hayan logrado este efecto hace casi mil años solo con la observación de la trayectoria solar. Debido a que las fachadas oriental y meridional de la pirámide se encuentran deterioradas, no se observa ningún fenómeno de luz y sombra. Sin embargo, es probable que si se restauraran las escalinatas y las balaustradas, se pudiera apreciar un efecto que evocara el ascenso del cuerpo de la serpiente a la pirámide. Por lo tanto, la pirámide no solamente es un edificio para realizar rituales mayas, sino que también es un instrumento para observar la cuenta del tiempo y para marcar los solsticios y equinoxios, que son fechas importantes para los ciclos agrícolas porque en ellas cambia la estación del año. La palabra equinoxio viene del latín, equinoctium, y este de aicus, igual, y noctis, noche. Y es el momento en el que el sol se halla sobre el ecuador, haciendo que en ese día la noche sea de igual duración que el día. Hay otro curioso fenómeno que ocurre en estos edificios, y es que cuando uno aplaude frente al castillo se produce un efecto acústico. Les muestro cómo funciona. Se produce un sonido muy parecido al canto de un quetzal, el ave sagrada de los mayas. Este sonido se crea por la posición en la que están los edificios, unos junto a otros, unos enfrente de otros, y también por la forma del edificio, por la forma de las escaleras de piedra y el tamaño de las piedras. Normalmente los templos mayas se componen de tres partes, plataforma, pirámide y templo o santuario. El templo tiene un techo plano de piedra, sostenido por bóvedas falsas, y en su interior tres habitaciones dedicadas a deidades importantes. En otros pueblos prehispánicos rara vez se conserva el templo superior de las pirámides. Esto es porque usaban una estructura con materiales perecederos como las vigas de madera. Pero en Chichen Itza no sucede así. Aquí los techos se realizaban con bóvedas falsas, un método constructivo inventado por los mayas donde las piedras se van acercando más en cada hilada. La piedra, al ser un material resistente, ha hecho que el templo superior de esta pirámide siga en pie después de mil años. El templo de Kukulcán encierra en su interior otro templo de época anterior, conocido como el templo del Jaguar Rojo por la escultura que hay dentro. Este templo también está compuesto por una plataforma, una pirámide y un santuario. Muchas veces cuando se cumplía un ciclo calendárico, es decir 52 años, los mayas construían un templo nuevo encima del templo anterior. Por lo tanto, debajo de la pirámide interior existe un templo aún más antiguo, los tres orientados en la misma dirección, y todo está construido encima de un cenote. El templo del Jaguar Rojo fue un importante descubrimiento, pues contiene la escultura de un chacmol y un trono de jaguar. El chacmol conserva aún sus dientes, ojos y uñas de concha, y el trono del jaguar conserva sus ojos y manchas con incrustaciones de jade y sus dientes de piedra pintada de blanco. Y para que se den ustedes una idea de cómo está este sitio, tenemos aquí esta plataforma de acá, tenemos el juego de pelota hasta allá, en la parte de hasta allá, que lo vimos antes. Aquí tenemos la pirámide de Kukulcán, y en la parte de acá tenemos el templo de los guerreros mayas. Hasta el fondo, en la parte oriental del recinto, se ubica el templo de los guerreros, que debe su nombre a las decenas de pilares con relieves de guerreros y prisioneros con las manos atadas. Los amplios espacios que ofrecen las columnatas alguna vez techadas con bóvedas mayas, permitían la participación de un gran número de personas durante los eventos importantes. La gran cantidad de personajes representados en los pilares, armados y con vestimenta ceremonial, ha dado nombre al edificio. Varios de ellos contienen elementos iconográficos al lado de sus cabezas que deben representar los nombres de personajes, atributos personales o títulos. El templo superior tiene una entrada dividida en tres por columnas de serpiente precedida por un chacmol, una estatua usada como piedra de sacrificios y como altar, en donde se colocaban los corazones humanos y otros objetos como ofrenda a los dioses. Los muros y las esquinas del templo al exterior muestran mascarones, narigudos y hombres pájaros serpientes con restos de su policromía original. El interior del templo tenía ocho cubículos, separados por un muro interior con una mesa-altar sostenida por pequeños atlantes. A un lado del templo de los guerreros se encuentra el llamado Templo de las Grandes Mesas, una estructura piramidal con cuatro basamentos que sostienen un templo superior. En su interior tenía un largo altar formado por lajas rectangulares de piedra sostenido por pequeños atlantes con brazos en alto. En el friso superior de los muros exteriores había una procesión de jaguares realizados en vivos colores. A un lado de este templo hay una sala hipóstila que probablemente guardaba estrecha relación con el templo. Al sur de estos templos se encuentra la columnata más larga del sitio conocida como la Columnata Oeste. Originalmente techada y con bóvedas, su fachada principal mira hacia la Plaza del Castillo, mas tiene un pasillo que comunica esta plaza con la Plaza de las Mil Columnas a su espalda. Debe haberse construido para dar cabida a las grandes multitudes que se congregaban durante las festividades, reuniones e intercambios comerciales. Pasando por el pasillo, en la mitad, se llega a la Plaza de las Mil Columnas, que es un amplio espacio delimitado por columnatas sobre un gran basamento. Sobre estas columnatas se apoyaban bóvedas falsas que generaban enormes espacios interiores techados. Hoy, sin embargo, solamente quedan las columnas. Algunos de sus edificios eran de dos niveles y es probable que su función haya sido cívico-religiosa. Aunque se puede pensar también en un uso comercial o residencial. Las columnas son tan densas como las de una sala hipóstila egipcia. La llamada Columnata Noreste, una sala hipóstila con un altar al final, se caracteriza por tener al norte una rejollada, que es una profunda cavidad natural del terreno donde se contenían las aguas de lluvia que se drenaban desde la plaza. El lado oriental de la plaza lo conforman varios edificios de los que no se conoce muy bien su uso. Sin embargo, se piensa que su uso tuvo que estar muy ligado a lo que sucedía en la plaza, pues desde los pies de los edificios se tiene muy buena perspectiva de lo que sucede dentro de ellos. Estos edificios de izquierda a derecha son el Palacio de Balaam Cahuila Au, el Palacio de las Columnas Esculpidas, el Templo de las Pequeñas Mesas y la Columna Sureste. En la parte meridional de la plaza se encuentra el Mercado, que es el mejor y mayor ejemplo de las estructuras Patio Galería. Su galería está relacionada con los eventos de la plaza, pero al interior tiene un patio con altas columnas que portaban un techo de material perecedero con declive hacia el patio hundido y el agua pluvial se drenaba por un canal de piedra labrada. Las banquetas altares completan su equipamiento. Alrededor de la plaza de las mil columnas hay tres pequeñas canchas de juego de pelota. Este deporte se practicaba tanto en la vida cotidiana como en celebraciones religiosas, por lo que había la necesidad de tener múltiples canchas en la ciudad. Como mencioné anteriormente, la plataforma de Venus en la Plaza Norte tiene una importante relación con la pirámide de Kukulcán, pues estas estructuras forman un eje con el Cenote Sagrado, que está ubicado al norte de la plaza. Una calzada artificial llamada Sacbé comunica la gran nivelación del castillo con el Cenote Sagrado. El Sacbé tiene 270 metros de longitud y sus lados son taludes recubiertos de piedra labrada. Las procesiones partían desde la Plaza del Castillo hacia el Cenote Sagrado, donde desembocaban en un baño de vapor que garantizaba la limpieza ritual de los sacrificios y los oficiantes. Un cenote es un pozo natural formado durante miles de años por el colapso del lecho rocoso de la tierra. En la península de Yucatán hay más de 6.000 cenotes. Si ubicas los cenotes en un mapa, verás que estos forman un anillo. Se formaron gracias a un meteorito que cayó en la costa de Yucatán hace millones de años, asociado con la extinción de los dinosaurios. Este fenómeno y varios procesos geológicos posteriores causaron la formación del anillo de cenotes, una de las bellezas naturales más hermosas en el planeta. En la península de Yucatán casi no hay ríos y hay muy pocos lagos, normalmente con agua pantanosa. La única fuente de agua potable son los cenotes, por lo que los mayas formaban sus ciudades alrededor de ellos, puesto que contienen agua fresca y cristalina. Los mayas también utilizaban los cenotes como centros de peregrinajes y ofrendas. En ellos realizaban sacrificios humanos que enviaban a los dioses como mensajeros, pues el cenote se consideraba como una de las principales entradas al inframundo, donde estaban muchos de los dioses. Es también esta la razón por la que la pirámide de Yucatán se construyó sobre un cenote, porque el cenote representa el inframundo, la parte inferior de la pirámide representa la tierra, y la parte superior representa el cielo. El cenote sagrado de Chichen Itza tiene un kilómetro de 60 metros. El nivel del agua se encuentra a 22 metros del borde y su profundidad oscila entre 6 y 12 metros más. En las exploraciones realizadas en sus aguas se han descubierto piezas y fragmentos de oro, cobre, obsidiana, concha, copal, entre otros materiales, así como restos óseos de niños y adultos. El nombre de Chichen Itza en lengua maya significa el Pozo de los Itzaes, haciendo referencia al cenote sagrado y a los Itzaes, poderosos señores mítico-históricos de la ciudad durante la época de su crecimiento y apogeo. Hay un segundo gran cenote al centro de Chichen Itza llamado Xolok, junto al cual se sitúa un templo con el mismo nombre. Probablemente su función fue de culto religioso con ceremonias ligadas al cenote. La entrada del templo se orienta hacia un sacbé que lo comunica con la Plaza de las Mil Columnas, con la Plaza del Osario y con la Plaza del Caracol. La Plaza del Osario la componen cinco construcciones. Tenemos primero la llamada Plataforma de las Tumbas, que tuvo un uso funerario. Son características sus columnas que se desplazan de la roca madre y sostenían un techo. Después tenemos otra plataforma de Venus, muy similar a la de la Plaza del Castillo, con superficie plana, cuatro escalinatas de acceso y los relieves del hombre pájaro-serpiente que adornan el edificio. Después está la Plataforma Redonda, que es uno de los pocos ejemplos de esa forma en Chichen Itzá. Y finalmente el Osario, también conocido como la Tumba del Gran Sacerdote. Esta pirámide cuadrada también tiene una escalinata en sus cuatro lados, y todas sus balaustradas rematan el basamento con cabezas de serpiente y tienen en bajo relieve el cuerpo entrelazado de estas. El interior con piso azul tenía mesas altares cargadas por atlantes muy parecidos a estos en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. La alineación Osario-Plataforma-Zacbé-Zenote-Xolok, de occidente a oriente, repite el mismo arreglo observado en la Gran Nivelación con el Castillo-Plataforma de Venus-Zacbé-Zenote-Sagrado de sur a norte. Se trata de un tipo de regularidad en la distribución arquitectónica de la ciudad. A unos metros del Grupo del Osario está la Casa de los Metates, que forma un conjunto de cuartos con amplios pórticos conectados entre sí. Fueron probablemente una residencia para personas relacionadas con el uso ceremonial del Complejo Arquitectónico del Osario y su mantenimiento. Inmediatamente al sur del Complejo del Osario está la Casa Colorada. Su nombre proviene de los restos de pintura roja en su interior. Este templo debió tener una función religiosa y pública por el juego de pelota que se adosa en la parte trasera del edificio. Forma un conjunto y una plaza con la Casa del Venado, que es un edificio muy similar, aunque hoy está prácticamente en ruinas. Unos metros más al sur llegamos a una de las plazas más importantes, la Plaza del Caracol. Se le llama así por la escalera de caracol localizada en el interior de este edificio, al que se le conoce también como el observatorio, por su supuesta función. Conserva una torre redonda y varios elementos cuadrados alineados con notable diferencia. Las ventanas y aberturas están alineadas con sucesos del cielo nocturno, que hacían posible la observación específica de los planetas y estrellas, el movimiento de Venus y la puesta de sol en fechas claves. Se ubica en el lado oriental de la plaza el Templo de los Tableros, sobre un alto basamento con una columnata antepuesta, al estilo del Templo de los Guerreros. Debe su nombre a los paneles norte y sur de la columnata, que muestran escenas con personajes, animales y plantas. Las ofrendas rescatadas durante su exploración pertenecen a ceremonias del fuego que se celebraron dentro del templo. Tenemos por último el Conjunto de las Monjas. Es un conjunto monumental al sur de la nivelación central, que contiene sus propios palacios, su juego de pelota y una muralla baja. El edificio principal, con un templo superior en el segundo piso, muestra un rico decorado interior de pintura mural. Una piedra para el sacrificio humano visible desde la plaza habla de las ceremonias asociadas a este edificio. Y afuera adornan la fachada mosaicos de piedra estilo Puk tardío. El Puk es un estilo arquitectónico que usaban los mayas de ciertas regiones geográficas. Principalmente en el septentrion de la península. A lo largo del recorrido en Chichen Itzá se pueden apreciar varios elementos característicos de este estilo. Como las máscaras narigudas, las columnas redondas con capiteles cuadrados, las bóvedas falsas y los mosaicos de piedra en algunas fachadas. Los patios anexos a esta construcción tienen edificios de una sola planta que pudieron servir como residencia para algún grupo de alto estatus. La fachada oriental del llamado anexo exhibe profusión de mascarones narigudos con un personaje central sentado en un trono de plumas y una puerta con forma de boca de monstruo. Lejana reminiscencia del estilo chenes, otro estilo arquitectónico usado por los mayas del meridión de la península de Yucatán, de donde provenían algunos de los itzáes. La inscripción se refiere a una fecha del calendario solar y menciona varios planetas. Esta es la iglesia, un pequeño edificio de un solo cuarto que así se nombró por su cercanía al conjunto de las monjas. Muestra una exuberante decoración en su fachada superior con mascarones narigudos, figuras de los cuatro cargadores de las esquinas del cielo y un personaje integrado en el mascarón central. Se desconoce su función, pero constituye uno de los mejores ejemplos de la arquitectura cercana al estilo Puk en el sitio. La ciudad de Chichen Itza fue abandonada en el siglo XIII. No se sabe el por qué, pero los mayas solían abandonar sus ciudades y la mayoría de las zonas arqueológicas mayas que visitamos hoy son ciudades que ya habían sido abandonadas cuando llegaron los conquistadores españoles. Chichen Itza es uno de los sitios arqueológicos más impresionantes del mundo y ciertamente de México, por lo que hoy es considerado patrimonio de la humanidad y una maravilla del mundo. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final, ojalá que hayas aprendido, ojalá que hayas disfrutado. Por favor dale like a este vídeo, suscríbete a mi canal, me ayuda muchísimo. Si quieres suscribirte a mi Patreon, te lo agradeceré muchísimo también porque me ayuda a poder hacer, realizar este tipo de viajes para que puedan ver la arquitectura y estos fantásticos monumentos. Quiero agradecer a mi amigo Matías de Maya 3D por permitirme utilizar su modelo 3D de Chichen Itza para hacer las animaciones de este vídeo. En la descripción hay un enlace a su sitio para que puedas ver su trabajo. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Adiós.